¡A cuántas amigas yo dejé de visitar para calmar tus tempestades! ¡Cuánta agonía cuando te quería besar y me decías mejor más tarde! ¡A ese infierno no voy a volver! ¡A tu lado no voy a volver! ¡A ese infierno no voy a volver! ¡Que te vaya bien! ¡A tu lado no voy a volver! 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 ¡A tu lado no voy a No voy a volver A tu lado no voy a saber A ese infierno no voy a volver Que te vaya bien A ese infierno no voy a volver A ese infierno no voy a volver A tu lado no voy a volver A ese infierno no voy a volver ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey tú! ¿A dónde vas? Ahora yo me vuelvo a mis amigas Ahora yo me vuelvo a mis amigas Ahora yo me vuelvo a mis amigas ¡Ey! Usted quería besar, no quería Usted quería besar, no quería Usted quería besar, no quería Ahora me voy de aquí ¡Ey! Yo no, yo no, yo no Yo te beso a ti ¡Ey! 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 Gracias.